Los hermanos son bancas y aquí los convirtieron en el aso Un tiempo mi campesino, ahora soy el lobo tan grande Y arriba la botonita ya, ya me rique Que envidia y maldita Y cerran yo de la palma, cenas como lo extraño De una prisión de jurados en el mundo y existía Uno me llama, me voy, jefe de jefe espantado El dinero da poder, como ya todos lo saben ¿Cuál es mi territorio? ¿Dónde voy, jefe de jefe espantado? Hay una fiesta en Paramón, me están tocando musacas Todos corridos y que cantes en la chaca Este negocio es maldito, hay que saber aguantar Siempre pase lo que pase, salud, salud, salud También me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Otro poder, como ya ¡Ay, quedamos! ¡Potras blancas! ¡Supan.